Bueno, a ver, tenemos llamadita desde Zacatecas que volveré, yo también voy a volver Un año es un siglo, no, un año es un siglo, no ¡Mirada! ¡Marlene Contreras! Voy a estar echando chipichocarrilla, vaya sí, me voy a vengar de él, me lo voy a dejar Es que déjenme, lo voy a dar una delarca, muchachos Me traje mis guantes ¿Por qué? ¿Qué creen? Hoy sí le voy a dar toda su cara bonita para que ya no le pongan esa canción que le ponen ¿Ya saben cuál? Ya, de ahora en adelante ya no le van a poner esta rola, muchachos, fíjense bien Me duele la cara De ser tan feo Me duele la cara Marlene me pegó Me duele la cara Más o menos es lo que va a ver el día de hoy, señores, a las 8 horas dentro de... Gracias por ver el día de hoy, señores, a las 8 horas dentro de... ¡Mirada! 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 ¡ Necesito, necesito.